Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar un mole verde con carne de puerco. En este caso es costillita, es de freír. Y bueno, lo vamos a acompañar con un arroz. Es bien sencillo de preparar, les dejo la receta. Vamos a tener el sartén bien, bien caliente. Y vamos a agregar un poco de aceite, del que tú tengas en casa. Yo tengo ahorita de este. Y vamos a agregar aquí la carne. Esta carne yo la pedí, es carne para freír o puedes agregar costilla, si tú prefieres. En este caso si la pides para freír, te pueden agregar costilla y pura carnita. En este caso es pura carnita. Vamos a sofreír por algunos minutos, pero antes de continuar hay que agregar sal, cantidad necesaria. Y vamos a agregar ajo. Yo en este caso tengo ajo picado, que ya lo conseguí así. Pero si tú tienes dientitos de ajo normales, agrégale unos dos o tres. Y vamos a sofreír. Mientras nuestra carne se sofríe, vamos a vaciar nuestro mole. Miren, yo voy a utilizar mole verde, la costeña. Y voy a utilizar este mole, no lo he probado, es la primera vez que lo voy a probar. Y bueno, pues vamos a ver qué tal sale. Está vacío todo el mole y ahora lo único que vamos a hacer es agregar caldo de pollo o agua. En este caso yo voy a agregar una taza de agua y me lo voy a llevar a licuar. Nuestra carne está así doradita. Y ahora vamos a agregar un cuarto de cebolla o media cebolla, dependiendo del tamaño de la cebolla que tú puedas conseguir. Y unas hojas de laurel. Y lo vamos a sofreír por unos minutos más. Ya que así está listo, nada más hay que acitonar un poquito la cebolla. Es importante que no la pongas desde un inicio, porque se te puede quemar. Porque si te fijas, la carne ya está dorada. Entonces la cebolla, al ser más blanda, pudiera quemarse. Entonces yo recomiendo que lo pongas ya casi al final de terminar de dorar tu carne. Vamos a agregar ahora aquí ya el mole. Ya ven que lo licuamos previamente. Quedó un poco líquido, pero como lo vamos a dejar que suelte hervor por aproximadamente unos 5 minutos, va a espesar. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es agregar un cubito de caldo de pollo. Y ahí mismo se va a incorporar. Y vamos a dejar hervir a fuego bajo. Aquí es importante hacer la anotación que tiene que ser a fuego bajo. Y hay que tapar, para que por dentro nuestra carne se siga cociendo, porque nada más la doramos por fuera. Tapamos y dejamos alrededor de unos 5 minutos que comience que esté hirviendo. Listo, ya pasaron los 5 minutos. Listo, miren cómo quedó de espeso. Si tú consideras que así está bien de espeso, pues así lo dejas. Nada más hay que rectificar sal. Si consideras que lo necesitas pues un poco más líquido, pues ya nada más es cuestión de que agregues el líquido que tú utilizaste. Ya sea consomé o agua. Y bueno, si yo en este caso para mí ya está listo así, yo así lo voy a dejar, pues ya estaríamos listos para servir. Y bueno, pues ya así quedó listo nuestro mole verde con carne de cerdo. En este caso es con carne de freír. Tú lo puedes hacer con costillita o lo puedes hacer inclusive con pollo. Ya lo puedes acompañar con lo que tú prefieras. Yo lo estoy acompañando con arroz. Y bueno, pues en sí es todo. Espero que les haya gustado este video. Esta receta es bien sencilla, bien práctica y bien rápida de preparar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.